Anamnesis, liturgia que se hace vida. Bienvenidos hermanos nuevamente a este nuevo capítulo en la serie sobre el domingo de este programa Anamnesis, liturgia que se hace vida. Anamnesis, liturgia que se hace vida. Hemos querido la semana pasada hacer simplemente una pequeña introducción a fin de que ustedes se animaran a adentrarse más en el conocimiento del sentido profundo que tiene el domingo para nosotros. Como decíamos la semana pasada, muchas cosas han cambiado en la iglesia, en el cristianismo desde el siglo I, pero no ha cambiado el lugar tan eminente que la iglesia le ha concedido al domingo por ser el día en el que tradicionalmente los cristianos se reunían, se han reunido para escuchar la palabra de Dios, para fraccionar el pan, para nutrirse de Jesucristo que es el antídoto de la inmortalidad y en síntesis para celebrar la presencia de en medio de la comunidad de Jesucristo vivo, resucitado y actuante en su iglesia. Quería iniciar la reflexión de hoy trayendo a la memoria una observación que hacíamos también la semana pasada a la luz de algo que nos ofrecía el Papa San Juan Pablo II. Él se lamentaba porque nosotros habíamos ido desplazando paulatinamente ese lugar central que el domingo debería tener. Le llamamos fin de semana, tristemente, y pretendemos en muchos casos llevar a cabo ese domingo cosas que creemos nos van a llenar nuevamente de alegría y de gozo que podrían prepararnos para la siguiente semana. Pero fijémonos, lo quiero leer textualmente, lo que nos dice Él. Por desgracia, cuando el domingo pierde el significado originario y se reduce a un puro fin de semana, puede suceder que el hombre quede encerrado en un horizonte tan restringido que no le permita ya ver el cielo y entonces, aunque vestido de fiesta, interiormente es incapaz de hacer fiesta. Aquí podríamos preguntarnos qué es lo que nos llena realmente el corazón de gozo, qué es lo que hace que nosotros volvamos nuevamente a recargar lo que llamamos en lenguaje habitual energía, a recargar nuestra batería, sólo las cosas materiales. O Jesucristo realmente permite que nosotros nos demos cuenta que todo el trabajo de la semana tiene realmente un sentido muchísimo más profundo, que las dificultades pueden ser vencidas, que somos imagen en el mundo donde nos movemos del hombre nuevo, de la mujer nueva, que nosotros somos portadores de una presencia extraordinaria y que por esa razón las dificultades de la semana no nos vencen, que los desastres de la semana no nos incapacitan. ¿Hasta qué punto puede arrojar a nuestra vida en luz el hecho de haber pasado toda una noche riéndonos y bailando? ¿Puede realmente ello mantenernos a flote cuando el desastre venga en nuestra oficina? ¿Cuando el desastre familiar venga a lo largo de la semana? Yo pienso que no. Y por eso el Papa San Juan Pablo II nos dice, nos pide en este documento, que estemos nosotros dispuestos a llenar nuestra vida de cosas que realmente nos sirvan en el momento de la dificultad. Ciertamente no vamos al domingo sólo para recargar baterías y tener los ánimos dispuestos cuando las dificultades lleguen. No, es que el cristiano necesita darse cuenta todos los días que es ciudadano del cielo, que las cosas de esta vida tarde o temprano pasan, que tiene que hacer las cosas bien, que tiene que ser reflejo de Dios que todo lo hizo bien, como lo vamos a ver dentro de un momento. Todo esto es necesario para nosotros. De manera que yo los animo, hermanos, para que en este encuentro nos dispongamos a permitirle al Espíritu ofrecer las luces que Él quiere realmente darnos para que captemos de diferente manera, de una manera mucho más profunda, el sentido espiritual del domingo. Vamos a hacer alusión a un elemento con el cual inicia el Papa San Juan Pablo II su reflexión y es el sentido de las dos creaciones. Ya la semana pasada hacíamos ligeramente referencia a ello. Dios todo lo hizo bien. Dios no puso maldad en su creación. Y por eso, al finalizar cada día, veía lo que había hecho y todo le parecía bien. Y cuando llegó el último día de la creación, se sentó a deleitarse con la obra creada. Cuando dice que Dios descansó, no fue porque Dios simplemente hubiera cesado. Cuando dice que Dios descansó el día séptimo, no se refiere a que Dios se hubiera quedado muy agotado de la obra creadora. Fue un descanso para complacerse, para deleitarse, porque realmente la obra que había hecho era una obra maravillosa. Y especialmente el hombre que había salido de sus manos, que era la cúspide de la creación, la obra más perfecta, la joya de la corona. Lo tenía que llenar a él también de un profundo deleite, porque realmente lo había hecho de manera perfecta. Y si aún ahora nosotros vemos lo que es el hombre, no sólo en su composición química y orgánica, sino en toda la dimensión antropológica, nos damos cuenta que es una obra extraordinaria. Y por esa razón, Dios quiere que nosotros alcancemos la semejanza con él. Dios nos hizo a su imagen, pero quiere que trabajemos continuamente para alcanzar esa semejanza que se lleva a cabo solamente por vía de virtud y de gracia. Aunque decíamos hace un momento esa obra fue perfecta, aunque Dios no puso maldad en su creación, sin embargo podía ser elevada. Y eso fue lo que hizo Jesucristo gracias a su misterio pascual. El evangelista San Juan nos dice en el prólogo que por medio de la palabra fueron creadas todas las cosas. Y esta fe nosotros la profesamos todos los domingos en el credo, al menos en aquellas parroquias que suelen utilizar el credo que llamamos antiguo, el que compendia los artículos de fe provenientes de los concilios de Nicea y de Constantinopla. Nosotros creemos que realmente hay una obra que va mucho más allá de lo que nosotros alcanzamos a percibir, simplemente con nuestros sentidos. Y adicionalmente el evangelista Juan nos da fe entonces de lo que esa palabra es capaz de hacer en nosotros. Si por medio de Jesucristo, que es la palabra eterna del Padre, fue creado todo cuanto vemos, por medio de esa palabra en nuestra vida pueden recrearse muchísimas otras cosas, muchísimas otras dimensiones. Yo pienso en este momento en una escena que creo que ya había hablado de ella en los primeros capítulos de este programa. En la capilla Redentorismater, en ese mural en el cual el Padre Rubnik intenta representar el momento de la encarnación del Hijo de Dios, está María en posición de oración tejiendo algo en sus manos que tiene curiosamente color sangre y a un lado está el Arcángel Gabriel hablándole y las palabras Ave María se le deslizan por las manos hasta entrar por el oído. Y es que San Agustín dice que la Santísima Virgen María concibió por el oído. Ella, gracias a que fue capaz de escuchar, a que tuvo disposición para obedecer, permitió que el Verbo Eterno se metiera en su cuerpo y fuera capaz de engendrar vida. Eso mismo es lo que hace el Espíritu también en nosotros. Él susurra a nuestros oídos. Y cuando nosotros somos capaces de escuchar y tenemos disposición para obedecer la palabra eterna por la cual fueron creadas todas las cosas, que llega a mí gracias a la proclamación de un ser humano y cuyo sentido yo soy capaz de descubrir gracias a la explicación del ministro sagrado, es capaz de llegar a mi vida para iluminar mis rincones oscuros, es capaz de llegar a mi vida para transformarla, para hacerse carne, para hacerse historia en mis decisiones. Esto ya recuerdo que lo veíamos, no recuerdo si fue en el primero o en el segundo capítulo. Piensen ustedes lo que esa palabra resonando en nuestros oídos todos los domingos es capaz de hacer en nuestra vida. Esa asamblea que se reúne allí es la asamblea de los hombres nuevos. Es la asamblea que cae en la cuenta de que este mundo pasa. Es la asamblea de hombres y mujeres que caen en la cuenta de lo pasajera que es la vida, de lo engañosas que son las verdades meramente humanas. Y nos sentamos allí para decirle a Dios, Señor, háblanos. Señor, abre nuestros oídos. Señor, germine en nuestro interior tu palabra. El evangelista San Juan no intenta darnos sólo una clase de teología en ese prórrogo. De alguna manera nos está adelantando, nos está explicando lo que esa palabra es capaz de hacer en un corazón bien dispuesto. Cuando hablamos de esa primera creación, podemos imaginarnos ese texto del capítulo, o mejor, el momento que nos describe el capítulo segundo del Génesis, cuando casi uno se imagina al hombre sentado a un lado de Dios, viendo cómo con sus dedos hacía y con la arcilla hacía toda la creación. Porque recordemos que son dos tradiciones distintas, pero que intentan decirnos lo mismo. La primera tradición nos dice que Dios creó todo y luego al final hizo el hombre para manifestar con ello que Dios es la obra, que el hombre es la obra más perfecta, es lo que pone al finalizar en la punta del árbol, como cuando hacemos el árbol de Navidad. El hombre es esa estrella que ponemos al final. La segunda narración nos dice lo mismo, pero de manera distinta. El hombre es la obra más importante y por esa razón ya cambia el método y lo coloca como en el primer lugar. Lo primero que Dios hace es crear al hombre y lo pone a un lado y casi le da uno la impresión que está el hombre allí por primera vez viendo con asombro, maravillado, todo lo que Dios hace. El modo como empiezan a volar los pájaros, el modo como empiezan a colorearse los montes, etc. Son desde luego, y esto hay que tenerlo muy claro, manifestaciones plásticas, metafóricas de lo que el hombre concibe acerca de la creación. El hombre bíblico no tiene intenciones de ofrecernos verdades de carácter científico. Este no es el interés del hombre religioso. Si él captara, presintiera que nuestro interés es extraer verdades científicas, se sentiría con total seguridad tremendamente decepcionado. El hombre bíblico pretende transmitir verdades de fe, y la verdad de fe es, primera, que Dios creó todo. Incluso con la teoría del Big Bang, que intenta explicar la creación, el universo que todavía se expande gracias a una gran explosión, la ciencia, al menos hasta donde sé, no ha sido capaz de explicar quién estuvo detrás de esa primera explosión. Simplemente dice, hubo una primera chispa que se expandió, dio origen al universo, pero nosotros los cristianos decimos, bueno, y si fue a través de esa gran explosión llamada Big Bang, ¿quién fue el que pudo haber causado el primer chispazo? Dios. A nosotros no nos interesa el modo como se llevó a cabo, sino nos interesa el modo de saber que algo que no existe no puede tener inteligencia para poder crearse ella misma. Es un absurdo. Detrás de esta creación tuvo que haber un ser tremendamente sabio, infinitamente sabio, que fuera el que se encargara de organizar todas las cosas. Mírese a usted mismo y dése cuenta si esa perfección que usted ve en su cuerpo y que ve en el ser humano y que ve en la naturaleza pudo venir simplemente por una chispa que no tenía capacidad intelectual para poder infundir, en el caso nuestro, por ejemplo, imprimir en nuestro genoma humano lo que podemos ver hoy día en él. Bendito sea Dios, bendito sea este ser creador tan extremadísimamente, tan infinitamente sabio que fue capaz de hacerlo todo si tuviéramos que responderle a la ciencia y concretamente a la teoría del Big Bang a través de esta explosión. Bendito sea Dios que estuvo detrás. Y entonces, cuando volvemos otra vez nuestra mirada a esa primera creación para darnos cuenta de esa disposición que tuvo el hombre, que tenía el hombre al momento de la creación, tendríamos que decir, y no será tal vez esa actitud, también la misma que Dios nos pide el día domingo, que nosotros seamos capaces de deleitarnos con nuestros hijos, con nuestros nietos, con nuestra mujer, con todos nuestros seres queridos al salir al parque, al respirar naturaleza, al disfrutar de esta maravilla que Dios ha querido hacer para nosotros, pero no quedarnos solamente con esa mirada agradecida, sino también volver nuestra mirada a la obra más perfecta que es la obra de la recreación en Jesucristo, gracias a la cual el hombre ha sido elevado también de estatus. Dios de alguna manera ha limpiado ese rostro lleno de pecado, de imperfección, y en cambio ha impreso en el ser humano la capacidad de alcanzar la talla y la estatura de Cristo, de manera que Dios sea capaz, Dios Padre sea capaz de ver a su Hijo Jesucristo reflejado en el ser humano, gracias, por ejemplo, al sacramento del bautismo que imprime en nuestra alma como la fotografía de Jesucristo, que nos hace de una manera misteriosa partícipes de la naturaleza de Jesucristo, porque esto es lo que viene a ser para nosotros el sacramento del bautismo. El día domingo para nosotros, hermanos, tiene que llevarnos pues a analizar también nuestra propia semana y darnos cuenta si ya que Dios se vio, se sintió satisfecho con la primera obra creada, también nosotros nos sentimos satisfechos con las obras de nuestras manos. Un santo contemporáneo llamado San José María Escribá de Balaguer, fundador del Opus Dei, dedicó muchos años de su vida pastoral hablando de la santificación a través del trabajo. Y San José María Escribá de Balaguer decía que ya que el hombre era imagen y semejanza de Dios, el hombre estaba llamado también a reflejar en su trabajo cotidiano la perfección y la pasión que Dios había tenido por el mundo. Una pasión que tiene que llevar al hombre no a sentirse obnubilado por ella, sino simplemente que él siente que esta creación Dios se la ha dado, que hay que amarla, que puede encontrarse con su Creador a través de su obra, pero atención, encontrarse con Él, no alejarse de Él. ¿Hasta qué punto la obra creada? ¿Hasta qué punto las cosas materiales en lugar de alejarme, perdón, de acercarme a Dios lo que hacen es alejarme de Él? Y por esa razón, San José María Escribá de Balaguer decía, no, ya que Dios amó al mundo con pasión, que lo llevó a entregar incluso a su propio Hijo para perfeccionarlo, para perfeccionar su obra, pues asimismo el ser humano, el hombre, tiene que estar en la capacidad de amar también con pasión su propio trabajo. Y si Dios vio que todo lo que salió de sus manos estuvo bien, el ser humano tiene que ser capaz también de llegar al inicio de una nueva semana sintiéndose satisfecho de todo lo que ha hecho como fruto de sus manos. Y cuando el hombre hace lo que le toca, bien, con alegría y para gloria de Dios, puede encontrar la santificación a través del trabajo, puede encontrar la santificación a través de la obra creada. Y esa obra creada y recreada en el misterio pascual que celebramos y actualizamos cada domingo, es lo que hacemos en la Asamblea Dominical. Yo les pido que ojalá ustedes pongan en oración estos pequeños elementos que seguiremos dando semana a semana con el fin de que el Espíritu Santo se vaya encargando de hacer toda la obra. Como les decía en la catequesis pasada, en el encuentro pasado, yo les aseguro que después de terminar esta serie, si hacemos las cosas como Dios pide, si oramos pidiendo la gracia del Espíritu, ninguno de nosotros estará con disposición y con deseos de volver a faltar jamás, ni un solo domingo a nuestra celebración dominical. le habremos encontrado entonces el verdadero sentido al día del Señor. Que tengan todos una muy feliz semana. Gracias.